¡Hasta ver a la vera Jesús! ¡Fuele con paz! ¡Ella está aquí en mi Dios! Los ángeles del cielo Bailan de contentos Que sepa el mundo entero Que Dios llegó Alegras de corazones Llenos de esperanza Venimos hasta ver ¡Fuele con paz! 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 ¡Que Jesús nazca en nuestros corazones! ¡Feliz Navidad!